Kitsuke-ba-itsudemo Sobaniru-keredo-hon-to-wa-kira-i-su-ki-mo-so-na-no Según yo, según yo canté bien Bueno, no, canté horrible, lo sé Mis patitos hermosos y suculentos Estoy muy feliz, carajo Porque está el señor pato conmigo y oh sí, oh sí Se puede rastregar en mi cara Sabe raro Amigos, hoy al fin voy a reaccionar Vamos a hacer el test Que nos dirá si los otakus vamos a dominar el mundo Ok, no, pero sí vamos a responder Un quiz, quiz, quiz Una serie de preguntas que pondrán a prueba nuestros conocimientos Sobre anime Según aquí, porque aquí lo estoy leyendo, carajo Bueno, no, todavía no, esperen ¿Por qué no cargue el celular? Según lo que dice aquí, tenemos que adivinar el animal que pertenece, el personaje que va a aparecer en esta, bueno, en esta parte de la pantalla Aquí dice que es nivel fácil, así que vamos a ver si es cierto que es nivel fácil Y la adivino a todos, amigos, ustedes tienen que dejarme una manita arriba, eh Eh, ya dije Es que sí tengo que adivinar a todos, me imagino que es demasiado fácil Además, como pueden estar viendo, aquí está la cara de Kirito, el sexy y suculento Kirito Oh sí, soy Kirito y te estoy viendo con este ojo Oh sí, blablablabla Ey, ey, espera, ¿qué estás haciendo? ¡Déjate ahí! Vamos a contestar este Este, vamos a ponerle empezar Oh Dios mío, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Amigos, ustedes tienen que ir respondiendo conmigo aquí abajito en los comentarios Pónganme sus respuestas y vamos a ver si ganamos igual Antes de que yo responda, ustedes vayan respondiendo en los comentarios sin hacer trampa, eh No, no hagan trampa Y después publican la respuesta Y vamos a ver cuántos de ustedes se saben todos los animes a los que pertenecen estos personajes Dice que es fácil, dice que es fácil, amigos De verdad confíen en que es fácil ¿Qué anime? Perdonese, aquí ¡Ah, es por tiempo! ¡WTF! No sabía que era por tiempo Dice no sea la B Death Note, ya No sea la B, WTF A ver, el siguiente ¡Ah, Dios mío! Goku con barba y Vegeta con barba Eh, sí, son ellos, sí Goku y Vegeta, me imagino que sí, ¿verdad? Eh, no existe Dragon Ball Super, Dragon Ball 7, Dragon Ball Super no Dragon Ball 7, no, es así que Dragon Ball Super ¡Sí! ¡Casi pierdo, vieron! ¡Casi pierdo! Es que como me pongo a leer y a decir estupideces Ah, eso es Serena de Sailor Moon Sí, Serena, Sailor Moon Esta está fácil, hasta ahorita está fácil Si sigue así, entonces voy a sacar 10, amigos Voy a sacar 10 Eduardo, oh, sí, baby Voy a meter el que dice ¡Oh, casi le doy al de arriba, amigos! ¡Casi le doy al de arriba! ¡Casi! ¡Oh, Seshomaru! ¡Seshomaru! Qué sexy se ve Seshomaru aquí Pueden verlo, ¿verdad? A ver, obviamente Inuyasha ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No! ¡Yo le dije Inuyasha! ¡El celular me traicionó! ¡Me han traicionado! ¡Me han traicionado, celular! ¿Por qué me traicionaste? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Acaso te estoy tratando mal? ¿Acaso me burlo de ti? ¿Acaso te tiro? ¿Acaso ves que tienes un rayón en la pantalla o algo así? ¡Tienes algo que decir al respecto! Yo le puse Inuyasha Y esta cosa me lo tomó como Bleach, creo No, no entiendo, no entiendo qué pasó Yo le puse Inuyasha, se los juro No sé si es porque el cargador, no Echando en la culpa el cargador Pero, eh, eh Ustedes vieron que yo antes respondí Inuyasha Antes de seleccionarlo Así que estoy en lo correcto Obviamente Inuyasha ¿Lo ven? Dije antes Inuyasha Así que, ¿por qué perdí? Soy tan estúpida de verdad Que perdí de esta forma No, a ver Vamos a volver a hacerlo, obviamente A ver, este es de One Piece, obviamente ¡One Piece! Vamos, el segundo Eh, mi casa Es uno de los mejores Es que hay una casita Aquí hay un emoji Este, ¿dónde está? Shingeki no quiero ¡Oh, Sankarea! Sankarea Es, es No había leído ese nombre desde hace mucho Es un buen anime también Eh, bueno Eduard Full Metal Alchemist ¡Obviamente! Este Es este de De, 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 de De Fairy Tail Fairy Tail Sí, sí, Fairy Tail ¡Otra vez de Shomaru! Este es de Inuyasha Esta vez lo voy a elegir bien Voy a seleccionarlo ¡Bien! ¡Eh! Lo logré, amigos Esta vez no me troleo mi celular ¡Ah! Este es de Dragon Ball Super Dragon Ball Super Vamos con el número 7, amigos Vamos con el número 7 Tengo miedo, tengo miedo ¡Oh, el fondo! El fondo es este De, 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 de Dog Game No Life Es un buen anime, ¿eh? Un buen anime A ver, rellenuto ¡Ja, ja, ja! La respuesta es rellenuto Yo quiero elegir esa ¡Ja, ja, ja! No, es Naruto Debería ser rellenuto, ¿eh? Esa respuesta Está, está mal, está mal Death Note, obviamente L Con sus ojeras Igual que las mías Vamos con el siguiente Serena 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 morena Sailor Moon Y vamos con el último, amigos Si yo le tiro al último Ustedes tienen que dejar Su suculenta manita arriba Sí o sí, ¿eh? Y es de Tokyo Ghoul ¡Ja, ja, ja! ¡Tokyo Ghoul! ¡Ja, ja, ja! Me está lloviendo cositas Como Petit ¡Ja, ja, ja! ¡Carne! No sé si sentirme orgullosa De esto Porque realmente Estuvo demasiado fácil Creo que sí son animes Que mucha gente conoce Si ustedes no lo hicieron Ni quieren hacerlo Aunque, bueno, ya dije Todas las respuestas De todas maneras Yo aquí abajito En la descripción Les voy a dejar el link Para que vayan a intentarlo Y, bueno, vamos a ver Resultados Tu puntuación 62 Esperen, ¿por qué? ¿Tenía que hacerlo En el menor tiempo posible? ¿Cuándo fue, amigos? Si ustedes sacaron La mejor puntuación que yo Pues díganmelo Aquí abajito Entonces a lo mejor También si respondes rápido No sé Pero como yo me pongo Aquí a hablar con usted ¡Ah! ¡Me pegué! ¡Ah! ¡Me pegué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pegué! ¡Me pegué en el dedo! ¡Ah! Estúpido escritorio ¡Ah! Miren, amigos Este dice ¿Cuánto sabes Del canal del pato? El canal del pato De verdad No puedo perder yo En este tipo de test No puedo perder Es imposible Es prácticamente imposible A ver, vamos a empezar Amigos Soy tan, pero tan fail Que no se guardó La grabación de pantalla O sea De verdad Soy Soy un fail Soy un fiasco, carajo Pero bueno Ahí yo voy diciendo Lo que pongo Así que Creo yo que no es necesaria Vean El fail que voy a cometer A continuación ¿A qué es Adicta Pato? A YouTube A la cola A la cola Eh ¿Cómo que a la cola? Y al ramen A Andy Al anime No, no sé ¿A qué? Al ramen A la cola Así Soy adicta a la cola A los traseros Casi pierdo Es que es el tiempo El que casi me come Siempre En lo que estoy leyendo Está pasando el tiempo ¿En qué año se publicó A YouTube El primer video de Pato? 2014 2014 Aprendanselo ¿Qué es Pato ¿Qué es Pato? ¿Qué es Pato? ¿Qué es Pato? Un pato, un gato, un alien, un extraterrestre ¿Qué soy? A ver, ¿qué soy? Respondan, respondan primero Un alien Soy un alien No soy hombre ni soy mujer Soy un alien ¿Cuántos tatuajes tiene Pato? Madre mía No sé Uno, dos, tres, cuatro Tengo cuatro, ¿no? ¿Cuatro? Güey, tengo cuatro ¿Cinco? ¿De dónde tengo cinco? ¿Dónde tengo el otro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Conté mal ¿Cómo puede equivocarme en esto? ¿Cómo puede? Sí tengo cinco Uno aquí, otro acá Otro acá Otro acá Y uno en la pierna Y conté Uno, dos, tres, cuatro O sea, este, el de la muñeca Se me olvidó contarlo Qué estúpido Es que no puedo ser más No, no, de verdad Esto Esto es imposible Es imposible Es imposible Me equivoco En datos sobre mí O sea, le ha dicho Adivino todos los animes Pero sobre mí No, no sé No puedo, no De verdad Que esto es extremo Esto es súper No, no, no Voy a jugarlo de nuevo No puede ser ¿A qué es alérgica, Pato? A los gatos ¿A qué? ¿A todo? Soy alérgica A todo Sí Pero a los gatos No, no Soy un fail, amigos No me conozco No, no, ya No me conozco Así Me equivoqué A la primera O sea, la primera Me pinches equivoqué No puede ser posible No, es que No, a ver Otra vez Es que no No puede ser ¿Cuál es la crush mujer de anime de Pato? Oh, vaya Díaz, Juno Ozuna Ozuna el cantante Este No sé ¿Quién? ¡Azuna! La de Kirito La de Kirito, pendeja La de Sao Es que aquí decía Ozuna A mí se me ocurrió Solo el cantante Entonces ¿Qué quieren que haga? Eso no fue culpa mía Ya, no puedo con este test No puedo No puede ser Que no pueda responder bien Esto Amigos No puede ser Que no pueda responderlo bien Ya, a ver Pato Por favor No puede ser Que exista Alguien más Fail Que tú De verdad No puede ser No puede ser Es imposible Que esto esté pasando Es imposible No puedo responder correctamente Mi test O sea Algo sobre mí No, no, no Va a ser la última vez Que responda esto Amigos Y tengo que poder Tengo que poder En serio Solo falta una amigos Una ¿Cuál es el anime favorito? Obviamente Es Inuyasha ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¿Por qué no lo veo? Listo Es Inuyasha Respondí todas bien Respondí todas bien No puede ser Que hasta el cuarto intento Creo Hasta el tercero No sé Cuántos intentos Tuve que hacer Para responderlo correctamente No, es que esto es imposible Amigos Tuve 127 de puntuación Y aquí Hay cuatro personas Que tienen una puntuación Mejor que yo O sea Cuatro personas Saben más de mí Que yo misma O sea Alguien que me explique Cómo es posible esto Estoy bien estúpida De verdad Es imposible No, no, no Soy un fail Realmente Soy un fail Bueno amigos Yo creo que hasta aquí Dejamos este video Un saludo enorme A las personitas Que hicieron estos test Recuerden que aquí abajito Les voy a dejar Las preguntas que aparecieron En este video Los links directos Para que vayan a hacer Si quieren ustedes Este juego Y pues que se diviertan Un rato Me imagino que todos Me van a ganar O sea No, yo no Es más Vayan a hacer el quiz Y díganme En qué lugar quedaron Si me superaron Si no me superaron Yo quedé en quinto lugar No puede ser Vayan a hacerlo Y díganme aquí En los comentarios En qué lugar quedaron Como ya saben amigos Siempre mando saludos En el pizarrón mágico Y en esta ocasión Los saludos son Para estas suculentas Personitas Muchísimas gracias Por todo amigos Recuerden que yo soy Pato Y nos vemos En el siguiente video Chau De verdad No me conozco